¿Qué pasa? Delantera a la izquierda, vale, vamos juntos, vamos juntos, trasera a la derecha, trasera a la derecha, vale, delantera a la izquierda, un poquito más, delantera a la izquierda, vale, venga, vamos, de frente, cuidado ahí, venga, seguimos, seguimos, no ponemos nerviosos, despacito, delantera a la derecha, delantera a la derecha, un poquito, vale, acá, un poquito, salimos fuera, salimos completamente fuera, seguimos, seguimos, tranquilo, vale, paramos un poquito, coge ahí, venga, vámonos, un poquito más, un poquito más, un poquito ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡No vale! Levantamos el brazo. ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!